Ustedes permanentemente reniegan de lo público y dicen más mercado y menos Estado. Y resulta que el presidente de su partido, que no ha dado un palo al agua, solamente ha vivido del dinero público. Y usted, desde 1982, todos los ingresos que ha recibido ha sido por ser un cargo público. Ustedes son la mejor expresión política de la mentira y del bulo. A ustedes les gustaría ilegalizarnos a nosotros, al Partido Nacionalista Vasco, a Esquerra Republicana de Cataluña, a EH Bildo, a Junts y hasta a Compromís. Y ustedes amenazan aquí con no vamos a consentir, no vamos a tolerar. Usted no tiene que consentir ni tolerar nada. Este gobierno es el resultado de las urnas y de las mayorías parlamentarias.